... Ya estamos listos. Soy el teniente del ejército. Bueno, así iniciamos nuestro programa a la hora del café por el canal 11 del Zulia. www.canalonsadelzulia.com Ese es nuestro streaming. Así iniciamos nuestro programa de hoy. Bueno, hoy es martes 19 de abril, un 19 de marzo. Para Lorza me invitaron, ¿verdad? Me dice mi productor que hoy es Día Internacional del Hombre. ¡Felicitaciones a todos los hombres! ¿Verdad? La palabra lo dice, por supuesto, hoy, según la ONU, se da el Día Internacional del Hombre. Bueno, a celebrar... Hay unos que no tienen que celebrar nada porque no son hombres. Y no hombres por el género ni la preferencia, sino por el rol que debe tener el hombre en el mundo, en los países, en los estados, en los municipios. Si usted desempeña una labor como hombre, desempeñela como tiene que ser. Por eso que yo pongo siempre los ejemplos de las personas que muchos denigran de su trabajo, por ejemplo, el obrero, que es hombre. El obrero tiene una función básica, fundamental. Pero así como el obrero está el técnico, está el profesional, está el doctor. Pero me voy más allá. Están los que dirigen, los hombres que dirigen los países. Porque siempre tengo que tocar el tema de la opinión y la información. Esos son hombres que deberían cumplir el rol de un verdadero hombre, la definición de hombre. ¿Cómo definiría usted un hombre? Ah, bueno, si usted se va por cualquier característica, pero filosóficamente el hombre debe ser la inteligencia representada de Dios creador. ¿Por qué no? Debe ser la humildad de la creación femenina de la mujer. El hombre debe ser ejemplo para sus semejantes, para su prole, para su esposa, para su compañera. La educación. El buen trato. Así yo creo que debería celebrarse este día. No será hombre ahí que soy macho, jalisco, yo no sé qué. Así que felicitación a todos ustedes, todos nosotros. Los felicitamos, ¿verdad? En este día, porque ayer precisamente comentaba, ¿cuándo se va a celebrar el Día del Hombre? El Día del Abuelo. No, que el Día del Abuelo se celebró. El Día del Padre es el más famoso. Pero hoy, precisamente, se celebra este día. Bueno, vamos con las informaciones que tenemos preparadas para el día de hoy, martes 19 de marzo. Un día como hoy, es el 19 de marzo, para Lorza me invitaron. Las fiestas patronales de Lorza comienzan hoy, o son hoy. Vamos con las informaciones. Mire, el presidente de la conferencia episcopal solicita garantizar la participación equitativa en el proceso electoral. Chequeamos. Este lunes 18 de marzo, la presidencia de la conferencia episcopal venezolana se pronunció ante el inicio del cronograma electoral para la elección del presidente de la República el 28 de julio. En el comunicado, los obispos recuerdan que a lo largo de los años han invitado reiteradamente a la población a participar en los procesos electorales convocados en Venezuela, puesto que el ejercicio del voto es un elemento básico para construir un país democrático. La presidencia de la conferencia episcopal venezolana conformada por Mons Jesús González de Zárate, arzobispo de Cumaná, Mons Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, Mons Ulisse Gutiérrez, arzobispo de Ciudad Bolívar y el padre José Antonio da Conceicao, hacen un llamado a los órganos del Estado que están al servicio del pueblo y a todas las instituciones políticas y sociales para garantizar la posibilidad real de participación equitativa en este proceso, tanto de electores como de los candidatos. Porque hoy es Día de San José y se celebra en el Orsa este día tan importante, y además en todo el mundo y en toda Venezuela, en todo caso. Vamos con más informaciones que tenemos allí y precisamente del tema electoral. Ayer, venezolanos en el exterior, que hay que garantizar ese derecho al voto que tienen todos los que se fueron de este país. Y por algo se fueron. Hagan una encuesta por qué salieron la mayoría de los venezolanos de este país, para que vean lo que se va a conseguir. Venezolanos en el exterior denunciaron que no se inició el registro electoral por falta de máquinas. Chequeamos. ¡Queremos registrarnos! ¡Queremos registrarnos! ¡Este es nuestro derecho! Venezolanos en el exterior denunciaron que la jornada especial de registro electoral, que según el cronograma del Consejo Nacional Electoral, estaba pautado para comenzar este 18 de marzo. Argentina, Chile, Colombia, México, Ecuador, Uruguay y España son algunos de los países en los que se reportó que las máquinas no habían llegado. El politólogo Jesús Castellano reportó en sus redes sociales que a los venezolanos en Chile les dijeron que el proceso no iniciará este 18 de marzo, porque según información aportada por un funcionario del consulado, aún no llegan las máquinas ni se han definido los requisitos. De acuerdo con Castellano, el funcionario consular adelantó a los ciudadanos que para completar la actualización del registro electoral se pedirá el pasaporte vigente. ...acá presente y que lamentablemente no los han podido ni siquiera atender. La única respuesta que hemos tenido de un funcionario es que ni idea. Y entonces hemos decidido de forma pacífica hacer esta protesta, este plantón, solicitando respuestas sobre el proceso electoral. ... ¿Qué queremos votar? ¿Qué queremos votar? ¿Qué queremos votar? Claro que quieren votar. Y es un derecho. Derecho al voto. Y es obligatorio además. Mire, Consejo Nacional Electoral excusó con las sanciones para explicar que no llegan las máquinas para actualizar el registro electoral en el exterior, Igual que en Cuba, que la gente salió muerta de armas protestantes, dicen que por las sanciones. Chequeamos. El Nacional Electoral se excusó este lunes con las sanciones para explicar por qué no han llegado las máquinas para actualizar el registro electoral en el exterior. Según la información publicada por el periodista dedicado a temas políticos, Eugenio Martínez, en su cuenta de NX, durante la auditoría al software que se utilizará para el sorteo de miembros de mesa, los rectores informaron a representantes de partidos políticos que las máquinas para el operativo de actualización del registro electoral en el exterior no han llegado a su destino a causa de las sanciones. De acuerdo al cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral, el proceso para la inscripción de votantes, así como para la actualización de datos sobre sus lugares de domicilio, se llevará a cabo desde este lunes 18 de marzo hasta el 16 de abril, dentro y fuera del país. Porque es parte de garantizar la participación del ciudadano, todo el tema del registro electoral, las máquinas que tienen que haber por ley, por obligación, y todos estos jóvenes que no han podido registrarse y los que no están jóvenes que tienen que actualizar los datos. Alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, anunció la feria del pescado dentro de las ferias alimentarias del sol durante esta Semana Santa. Peria del pescado en nuestros mercados del sol, que esto empieza este domingo, y todos ustedes están viendo las cuatro fechas, el sábado que tienen ahí, el 23 de marzo en el sector primero de mayo, parroquia Chiquinquirá. Continúa el domingo 24 en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, en la cancha deportiva de San Rafael. El lunes 25 toca en la parroquia Cristo de Aranza, en la cancha deportiva del sector Corito, al lado del mercado periférico. Y para cerrar el martes 26 en la parroquia Juana de Ávila, en la cancha deportiva del sector 12 de la organización San Jacinto. ¿Qué vamos a vender allí? 20 toneladas de pescados y víveres que se estarán vendiendo, que van desde Lebranche, Bocachico, Curvina, Filé de Carite, Pargo, Róbalo, Mojito, Tilapia, Sardina, Bagre y Camarón. Serán las especies que vamos a estar vendiendo allí. Pero eso tiene además un adicional, y del cual me siento muy orgulloso, que es que ese fin de semana todas las verduras y vegetales que se vendan vienen de nuestro oeste de la ciudad. La yuca que usted se vaya a comprar cuando nos compre el pescadito y la yuca viene del oeste de la ciudad. El plátano, el cebollín, el cilantro, todo eso. Vamos a traer a todos nuestros productores, que es lo que venimos trabajando, lo que les acabo de mostrar con el tema del maní, todos nuestros productores agrícolas van a poder vender sus productos dentro de nuestro mercado. Y faltó el quesito, alcalde, el quesito del Bajo, por ejemplo. Y de esta parroquia San Isidro, fíjense que cuando se quieren hacer las cosas, en medio de todas las dificultades se hacen. Los vegetales que usted va a comprar en esta feria del pescado vienen de San Isidro, porque sí, merece San Isidro que se atienda. Y algunas parroquias productivas, ¿verdad? En esta área, y me parece excelente, que es muy, para muchas personas es insignificante, que tal. Pero para ellos los que están vendiendo su yuca allí, o sus vegetales, sus platanitos, sus topochos, es bien significativo porque están buscando una forma de ingreso, asistiendo a la parroquia de San Isidro, que por mucho tiempo históricamente ha sido tan abandonada y siendo tan bonita y productiva la parroquia de San Isidro, oeste de Maracaibo. Tenemos que hacer la pausa, ya venimos con más. Vamos a hablarles de Remesa Salud, ¿por qué? Bueno, porque si usted está en el exterior, usted puede darle un regalo a su familia, le puede asistir desde el punto de vista de la salud con este plan. Son varios planes que tiene Remesa Salud, de salud vital. Salud vital, porque lo vital es prevenir. La Hora del Café presenta El Indicado del Día Oscar Serpa, cuando yo veo a Oscar Serpa veo al Imao, pero no. Ahora es el presidente del SAGAS, Servicio Autónomo para el Suministro de Gas e Infraestructura de Maracaibo. Bienvenido al programa. Muchas gracias Gerardo, de verdad, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Bueno, pasamos de un servicio público a otro. De verdad, en la ciudad de Maracaibo, el alcalde maneja dos servicios públicos importantes, como son el aseo urbano y el gas doméstico de la ciudad. Tenemos una bonita experiencia, dos años y dos meses, bajo el mando del Instituto Municipal de Aseo Urbano, y ahora en el SAGAS. De verdad que esto nos llena de satisfacción, porque estamos conociendo mucho de los servicios públicos, que son los que le dan calidad de vida a la gente en la ciudad y en el país. Unos servicios públicos que han venido en detrimento en los últimos 23 años. Tú puedes ver cómo la gente está a tinieblas con el tema de la electricidad, cómo están con el tema del agua, que ni estaciones de bombeo hay, el tema del gas, también algunos sectores cocinando a leña, el tema del aseo urbano, que la gente todavía ve algunos puntos focales. La gente hoy en día está sobreviviendo, y la idea del alcalde Rafael Ramírez es que los servicios públicos que manejan la alcaldía de Maracaibo pasen a mejorar la calidad de vida del maravino, y eso es lo que hemos venido haciendo desde el año 2022 hasta la fecha, construyendo las soluciones para la ciudad. Sé que conoce bien el tema del aseo urbano, y quiero aprovechar la oportunidad para destacar la adquisición de nuevas unidades. El alcalde en entrevista en este programa manifestó que son más de 70 camiones que se necesitan, SERPA, y tú sabes, ya conoces el problema perfecto. Yo sé para qué te cambió Rafael del IMAO para llevar tal saga, pero bueno, esos son los movimientos estratégicos que tiene el ayuntamiento local. Ahora bien, se incorporaron 15 unidades hace poco, y hemos visto mejora en la recolección del servicio de basura. Sé que no te corresponde esta pregunta, pero ¿se ha avanzado? ¿Tienen resultados? ¿Cómo es la respuesta de las personas? Porque hubo cierta polémica con las tarifas en este programa. Alguien que me llamó, me dijo que yo vivo en la zona esta y me cobran tanto. ¿Cómo va este proceso? Porque está reciente que acabas de dejar el IMAO. Bueno, fíjate algo, en el proceso del Instituto Municipal de Asuntos Urbanos, el alcalde ha venido haciendo un trabajo muy interesante. Rescatamos el cronograma de recolección de desechos sólidos en la ciudad. Se pueden ver los avances, cómo paulatinamente desde el día uno se ha venido trabajando en la ciudad de Maracaibo. Se incorporaron nuevas unidades que han ayudado a mejorar y refrescar la recolección de desechos sólidos. Por ahí el alcalde les tiene una sorpresa el día de hoy, que más adelante lo hará. Lo va a anunciar la plaza para todos. Lo hará y que le va a permitir a esta ciudad seguir mejorando el servicio. Y con el tema de las tasas, miren, son las tasas de impuestos municipales de aseo y gas más bajos del país. Lo decimos, sin mucho tabú, tenemos una clasificación estratificada que va de la A a la D, A, B, C, D, el A, en la Virginia, en la California, pagan por aseo y gas nueve dólares por cada servicio. Después vienen bajando los servicios a seis dólares en la clasificación B. En la clasificación C son apenas cinco dólares. Luego va a tres dólares en la clasificación más baja. Miren, cuando usted compra una bombona pequeña, de las que lleva el Consejo Comunal, vale siete dólares y dura quince días para una familia de cuatro personas que cocinen dos veces al día. Y el servicio, en esas partes populosas de la ciudad, el servicio de gas cuesta tres dólares. Cuando usted paga en el aseo urbano un carretillero que le da uno y dos productos semanales, usted está pagando tres dólares semanales. Y el servicio de aseo urbano que se lleva los desechos sólidos al relleno sanitario, donde corresponde, vale tres dólares al mes. Mire usted la diferencia de lo que es hacer las cosas de manera inadecuada, de hacer lo correcto, y además que haciendo lo correcto tenemos mejor ciudad y tenemos más calidad de vida. En cuanto a este tema, es un tema bien polémico, así lo diría yo, por los ingresos del Vesuliano, del Maravino. Para nadie es un secreto que hay muchos hogares solos con los abuelos o con los padres que quedaron solos y estos padres ganan 130 bolígrafos al mes. Eso se lo planteamos al alcalde. Hay una serie de preguntas que, ¿cómo lidiar con esto, con la recaudación, en qué se le llama, cuando se le paga a los servicios? ¿Cómo hacen ustedes para poder tener ese santo equilibrio de que lo que ingrese es para la inversión de estos servicios públicos? Pero hay gente, ahí me dijeron los abuelitos, Gerardo, nosotros no podemos pagar, decíle a SERPA cuando vaya que no podemos pagarle el gas, ni podemos pagarle el aseo urbano, al alcalde, díganlo. Queremos pagarlo. Y hablo por los señores de la tercera edad que me están viendo la sintonía total con todos los señores. Cuando me encribe Oscar Carlos Petit se activan los señores de la tercera edad. ¿Qué respuesta tienen para esto? ¿Y cómo manejan ustedes este delicado tema en cuanto al pago de los servicios? Bueno, fíjate algo. Nosotros cuando entramos a la gestión, el 0.12% de los maravinos cancelaban los servicios de recolección de desechos solos. Es decir, un hogar de cada mil cancelaban los servicios. Hoy en día hemos mejorado un 14%. Es decir, 140 hogares de cada mil están cancelando el servicio. Es muy ínfima la cifra todavía. Debemos mejorar mucho más. Sé que hay gente que no tiene la capacidad económica para poder pagar la recolección de desechos sólidos, para poder pagar el servicio de gas doméstico, pero también vamos a poner eso en porcentaje. No llega al 10% las personas que no tienen la capacidad de pago para eso. Entonces, tenemos un 90% que qué está haciendo por mejorar su ciudad. Qué está haciendo por invertir en su ciudad. La ciudad está limpia. Las calles están limpias. El gas doméstico está funcionando un 80%. El servicio de recolección está funcionando un 80%. Todos queremos que esta ciudad siga siendo atractiva. Esta ciudad está pujando. Cada vez abren nuevos negocios. Se reactivó el transporte público. Los semáforos estamos reparando. Se están faltando varios sectores de la ciudad. Para que eso siga ocurriendo, usted debe invertir en la ciudad. La mejor manera de invertir es pagando los impuestos municipales. Y como lo dije ahorita al principio del programa, si tú vas a agarrar y vas a comprar una bombona pequeña para una familia, vale 7 dólares y dura 15 días. Es decir, gasta 14 al mes. Y si le pagas un carretillero para que bote la basura en la esquina de tu casa porque ni siquiera la va a llevar al relleno sanitario, les da dos productos que son 3 dólares semanales. Eso quiere decir que a lo que les den 8 productos al mes, pagas 12 dólares por los desechos sólidos y 14 por las bombonas y no tiene solucionado el problema. Si tú le pagas a la alcaldía de Maracaibo en sus dispuestos municipales, vas a pagar 3 dólares por la recolección del desecho sólido, 3 dólares por el gas doméstico y por 6 dólares usted está teniendo calidad de vida porque tiene el gas cada vez que enciende la cocina y la basura la busca en el frente de su casa. Miren, y usted vio aquí un número revelador que es por eso que yo le digo a los que yo veo los fines de semana, esto lo digo yo, la gente, muchos se ponen bravos que los fines de semana te meten una rumba en sectores populares, ¿verdad? A ver, voy a ir por donde, por allá por las 3, ¿verdad? Por la simulación 3. Hermano, ¿y cuánto cuesta una gavera de esas de las azules o de las amarillas? Por lo que yo digo, a veces, muchos se ponen bravos conmigo con el problema, yo le digo la realidad y aquí queremos hacer conciencia, yo me pongo en el lugar de los abuelitos que no tienen el dinero y yo los defiendo a ellos, pero yo no voy a defender un hogar donde vivan ciertas personas o personas que trabajan y los fines de semana se meten en la rumba y no pagan al otro día lunes con el poco de basura que generaron el servicio de las azules y eso yo creo que es el punto que hay que tocar porque mire, es el 80% que sí puede pagar los servicios públicos y que está esperando entonces para pagar los servicios públicos. Pero creo que al regreso hablemos del SAGAS, te quería hacer esta primera parte porque dejaste el Instituto en Limao y ahora regresa como presidente del SAGAS y quiero que hablemos de los planes y proyectos que tiene el SAGAS en los sectores tradicionalmente que no llega el gas y ya están los mensajes activos y te los voy a leer y vos sabéis cuáles son. Oscar Cierpa es el director del SAGAS, vamos a hacer la pausa pero vamos a hablarles de Óptica Caribe que están donde en Sierra Maestra y están con la promoción permanente para la mujer hasta el último de este mes miren la belleza de montura que tiene para damas en la Óptica Caribe están en Sierra Maestra frente a la iglesia de la ciudad de Guadalupe y también están ubicados en el centro de la ciudad frente a la basílica en el centro de la Comisión Caribe Zul en la óptica Caribe con nueva visión vamos a actualizar versiónfinal.com.v los titulares de esta hora en el periódico versiónfinal.com.v Presidente Nicolás Maduro afirmó que lo que el Zulia elija será decisivo en las elecciones presidenciales dirigente político Luis Ratti introduce un recurso en nulidad en el Tribunal Supremo de Justicia contra la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática el ministro Reverón asegura que se han retirado 169.000 toneladas de desechos en el lago de Maracay entonces algunas de las informaciones que tienen versiónfinal ahí está la portada versiónfinal.com.v La Hora del Café presenta Desde la Acera Claro que es político Oscar Serpa me pone mi productor Oscar Serpa político claro porque es dirigente de Primero Justicia y saben que Oscar está metido en Maracaibo Oeste y ayer el alcalde dio una noticia que a mí me alegró mucho que en la feria del pescado que van a vender ahí las vegetales la yuca son sacados de San Isidro y vos soy de ese Maracaibo Oeste ¿no? Sí Trabajando allí Yo soy concejal de Maracaibo por ese circuito Francisco de Nubutamante San Isidro Antonio Borba Romero y Carrasciolo Parra Pérez Bueno te iba a preguntar por ese servicio de gas en estas parroquias porque parece que Maracaibo Oeste por ahí hay un proyecto bueno hay varios proyectos de separar el municipio Maracaibo Oeste de Maracaibo que yo creo que sí por lo inmenso que es y este cómo están haciendo en estos momentos con estos sectores que deberían tener el servicio de gas y no lo tienen ¿qué pasa allí? Bueno te explico algo ¿no? muy interesante tu pregunta y va en base a los proyectos como quedaste en el corte anterior mira 18 parroquias tiene Maracaibo el gas doméstico de la ciudad tiene 17 es decir San Isidro no tiene atención de gas ni ha tenido atención de gas nunca por el Sagaz y uno de nuestros principales proyectos en esta gestión de nuestro alcalde Rafael Ramírez ahorita aquí al mando del Sagaz es empezar la gasificación de la parroquia San Isidro vamos a empezar por unos sectores ya ese proyecto va encaminado hemos tenido reuniones para ver la factibilidad con PDVSA ya estamos haciendo los censos en los distintos sectores de San Isidro y es nuestra principal lucha hoy en día gasificar este año 2024 algunos sectores de San Isidro y empezar a consolidar algunos sectores con el tema del gas en la parroquia San Isidro Venezuela es una potencia pacífica es increíble que teniendo tanto gas la gente no disfrute prácticamente un servicio económico porque es del Estado prácticamente subsidiado del precio porque en otras partes eso es muy costoso incluso en muchas partes del gas no existe lo utilizan para otras aplicaciones otra cosa pero estos planes y proyectos son muy costosos necesitan de una gran inversión explíquenos lo que es la infraestructura para que la parroquia San Isidro por ejemplo le llegue el gas y no tenga la gente que estar sufriendo con leña y con bombonas y cosas fíjate algo si son costosos tienen una gran inversión pero como lo dices tú tenemos el gas tenemos el gas y nuestro deber como servidores públicos es buscar la manera de darle gas a esas comunidades que tanto lo necesitan en el oeste de Maracaibo con respecto a las otras parroquias Antonio Bola Romero Venacio Pulgar Francisco Eño Bustamante están siendo atendidas con este nuevo plan que tenemos en el SAGAS que se llama SAGAS Va Tu Parroquia donde un día completo del mes lo dedicamos a esa parroquia de Maracaibo haciendo mantenimiento corrección de fuga y ver la factibilidad de nuevos proyectos en gasificación de esos sectores que se van creando en la ciudad y que no tienen hoy en día el servicio del gas en las inversiones que se hacen en la ciudad de Maracaibo hemos entrevistado bueno son más de 15 años entrevistando en televisión a los voceros de esta área y en la radio son otros pocos años más no va a decir tantos años para que sacan ahí los números pero fíjese esto es el mismo no es el mismo problema sino la misma percepción de que Maracaibo necesita ampliarse igual con el sistema de agua con el sistema de gas impide muchas veces el asunto de tuberías como es lo que pudiera ser el desarrollo de estas obras en la ciudad de Maracaibo en las parroquias más afectadas bueno fíjense algo el SAGAS es un organismo que vive de la recaudación es decir del pago de los impuestos municipales no tiene otra entrada económica hacia él y la inversión va por el maravino concierto cuando usted está pagando el servicio del gas usted está permitiendo que nosotros podamos incrementar nuestro servicio mejorar la volumetría hacer la corrección de fuga y darle gas a sectores que históricamente no han tenido gas en esta ciudad y que le han dado tanto lo acaba de decir Gerardo vamos nosotros a vender nuestras hortalizas directamente traídas de San Isidro en nuestra feria del pecado pero es importante que el demos y sigamos trabajando como lo hace nuestro alcalde Rafael Ramírez dándole el valor al oeste que tanto se merece nosotros venimos trabajando en algo y voy a decir algo que parecerá asombroso el detrimento de los servicios públicos todo el mundo sabe que es falta de inversión y de mantenimiento 23 años está cumpliendo el SAGAS cumplió el sábado anterior 16 de marzo esta es nuestra semana de aniversario en 23 años el SAGAS sus 28 subestaciones nunca han tenido un mantenimiento completo eso quiere decir que en 23 años no se le ha hecho mantenimiento a las subestaciones que son estaciones secundarias que son las que reciben el gas para distribuirlo en toda la ciudad de Maracaibo se pueden imaginar ustedes lo que está pasando y eso también se va a hacer este año ya comenzamos hace dos semanas nuestro alcalde Rafael Ramírez estábamos en la subestación San Jacinto donde comenzamos los trabajos de mantenimiento completo de estas subestaciones que son las que surten todo el gas de la ciudad de Maracaibo a partir de ahí estamos trabajando también los alimentadores y paralelo el SAGAS va a tu parroquia que es el trabajo de mantenimiento y corrección de fuga que es muy importante porque tenemos fugas que están sobre todo en los puentes de las cañadas de esta ciudad donde más se rompe la tubería ¿por qué se rompe disculpen ¿por qué se rompe de serpa de ir se rompe porque colocaban solamente la tubería sin la adecuación correcta nosotros estamos colocando una tubería PAD que una tubería de plástico que cuando venían esas lluvias y las quebradas aumentaban su caudal los troncos las partían y todo ese caso más las personas que se conectaban inadecuadamente nosotros ahora estamos colocando acero al carbono lo estamos adosando al puente de la cañada y eso quiere decir que puede llover puede caer un torresal de aguacero y va a resistir la tubería que estamos colocando ahí para evitar esa fuga excelente bueno fíjense que ya tiene muchos mensajes de texto y Adrián Adrián Morales es el productor ¿verdad? y los periodistas que están aquí un gran saludo a ese equipo de prensa que están aquí como no chompines trabajando para que coloquen las redes sociales y los números de contacto porque se me llenó de mensajes el teléfono y ¿sabe quién está inscribiendo ahorita? Dinka Lugo la periodista me dice mira de Sila Serpa que sacó la inspección aquí en Catatumbo estoy que monte un fogón que los montes lo invitan a hacer en parada ¿verdad? allá saludo a vos también Issa Dinka que se acuerda de la inspección en Catatumbo esa inspección se la pasamos a usted y usted en ese momento la hizo ¿qué arrojó allí en Catatumbo en este momento? bueno fíjate algo en Catatumbo hay que hacer un proyecto de gasificación es decir que hay que colocar una tubería una red nueva nosotros tenemos el proyecto ahorita pero los proyectos dependen de la recaudación porque dependemos de la inversión esa obra es un conjunto residencial Catatumbo que está en la parroquia Manuel D'Arquigno en la misma urbanización Rixmo ¿tomaron de la Rixmo el gas para poderlo hacer? ¿qué fue lo que pasó allí? ahí en Catatumbo lo que tienen es tomas inadecuadas es decir tomaron el gas de manera inadecuada y no pudieron hacer la red de manera adecuada por eso es que le decimos que necesitamos hacer una red nueva de inversión completa para que tenga la red cual debe ser y Manuel Dagnino tiene un problema que si las conexiones no son adecuadas no contamos con sujetaciones en Manuel Dagnino lo que no permite que el gas pueda llegar con fuerza entonces nosotros deberemos hacer ese trabajo completamente de hecho está pautado que volvamos a Catatumbo y a la Rixmo próximamente porque Sagaz va a tu parroquia y va a Manuel Dagnino creo que es la próxima semana y vamos a estar allá y allá vamos a estar con ustedes y de hecho en mis redes sociales voy a hacer una publicación directamente explicando desde allá de Catatumbo mire Serpa voy a leer todos los mensajes que llegan y atención con las redes sociales del Sagaz porque Sagaz va a tu parroquia están yendo a cada y solucionando problemas y presentándose así que porque es la manera de solucionar los problemas y para esto son estos programas también no para estar preguntando y preguntando y preguntando es para ayudar a apoyar a la gente mire bueno día saludo dice Edwin Andrade estamos haciendo gestiones desde Marco Rivero ¿está viendo ves? desde Marco están haciendo gestiones me ríe por aquí nuestro amigo y colega mire el servicio de mantenimiento esto es en esa venda sector Campo Alegre Cristo de Aranza ¿qué tiene que hacer el señor? Campo Alegre ahí estuvimos hace dos semanas en Campo Alegre caminamos todo el sector de Campo Alegre y Santa Clara yo personalmente estuve ahí y miren visitamos 17 casas 17 conexiones inadecuadas el mantenimiento de la red de ahí se llena de agua por todas las conexiones inadecuadas que tienen ustedes ahí en Campo Alegre ¿por qué? porque es sencillo el gas tiene menos peso específico que el agua y cuando usted coloca una abrazadera coloca una manguera coloca tripa coloca alambre porque todo eso lo vimos ahí en Campo Alegre presencié yo mismo con los ingenieros usted lo que está permitiendo es que se filtre de agua la tubería y el agua se apodere del espacio de la tubería y en vez de tener gas usted tiene agua y no le va a salir gas ese es el gran problema de Campo Alegre de hecho visitamos lo que te mencioné el casing que está ahí en el puente que divide Santa Clara con Campo Alegre y el casing está totalmente inhabilitado por las conexiones inadecuadas que lo perforaron y lo dejaron fuera de servicio hacen eso porque la gente cree que va a obtener más gas y lo que hacen es perjudicar no hagan eso porque están dando la explicación técnica de que el que se eso prácticamente están perjudicando el servicio de gas mire buenos días en el barrio Bellomonte calle 128 Parroquia Manuel Danil las tuberías están tapadas de las cañadas gracias Richard Hill lo mismo también estuvimos en Bellomonte de hecho por ahí hicimos una asamblea y es el mismo tema cuando usted agarra interviene la red de gas de la ciudad que es un delito usted está causando un problema al sector completo si usted va a Sagaz y pide la conexión de un nuevo usuario nosotros vamos y hacemos la toma de manera adecuada pero si usted hace la toma inadecuada o como la gente paga lo que llaman por ahí el marañero Gerardo que lo pagan porque él sabe de agua él sabe de gas él sabe de cortar matas él sabe de hacer todo usted lo que está cometiendo es un grave problema al sector si nosotros queremos tener una mejor ciudad así no la vamos a construir si nosotros queremos tener una mejor ciudad utilicemos los institutos públicos que están a la disposición de ustedes para hacer ese servicio y poder hacer las cosas de manera correcta y adecuada y evitar el problema de mantenimiento porque lo podemos ir a hacer y si no quitamos las conexiones inadecuadas cuando vuelvan las lluvias se vuelve a filtrar el agua y no hemos hecho nada y se gastó la plata y ustedes no tienen el gas y se forma ese estrés mire buenos días en el barrio Almagüín no se meten los camiones del aseo en la calle 80 frente al colegio me suena mucho yo he escuchado Almagüín Almagüín parroquia Luis Hurtado Higuera mira ahí la recolección de desechos sólidos se da los días lunes ahí se trabaja con el tema de volteo y voy a hablar del tema del gas de Almagüín el tema del gas de Almagüín es un proyecto en PDVSA donde muchos nos piden la intervención de esa gas pero bueno existe también sectores en la ciudad atendido por PDVSA Gas ese es uno y ellos tienen la gasificación de Almagüín no les corresponde en este caso a Sagá de todas maneras si PDVSA nos llama a que en colaboración podamos intervenir en el sector muy gustosamente vamos a estar ahí esto es una buena una buena de los televidentes y de los usuarios del servicio de gas el IVA en decido día por favor para el invitado una oficina en la plaza para todos mi nombre es Omar Romero para poder pagar puntualmente también de oficina y al regreso creo que comentemos ¿dónde están las redes sociales? Adrián vamos a colocar las redes sociales vamos a colocar los números telefónicos porque la gente está pidiendo información ¿dónde puede pagar el Sagá? fíjense que hay gente que quiere pagar y no tiene de pronto la oficina cercana al regreso creo que me comenté sobre eso Oscar Serpa es el presidente del Sagá estamos conversando hoy sobre este importante servicio público por cierto a esta hora ya debe oler ya a platanito maduro ¿verdad? y si no hay gas no hay platano maduro hermano si no a leña como está haciendo Adinca tenemos que hacer la pausa ya venimos con más estamos en Venezuela en el Zulia en Maracaibo en la parroquia esta parroquia esta parroquia que Cecilio Acosta Cecilio Acosta yo me hago en la parroquia Caciquemara o Chiquinquirá eso es mi parroquia y la Manuel Laguino que también es mi parroquia fíjense y estamos en el estudio C del canal 11 del Zulia contratalo otra vez vino ahí está como lo puso Marco Rivero llegó Pino al producto a saludar a nuestro amigo pichirro te va el apellido de señor Andrés mire y estamos aquí en el estudio C del canal 11 del Zulia comenzando con Oscar Cerpa nos están llegando muchos mensajes y yo se lo estoy pasando de una vez porque usted sabe bien estimado televidente que usted me envía un mensaje y que se lo diga que me deja aquí como dicen los viejos por embusteros se lo paso de una vez digo vaya a hacer la inversión tienen problemas aquí y lo hago con todos los funcionarios porque es la función es la gestión pública que ustedes deberían atender a la gente sabemos los problemas de recursos los problemas presupuestarios pero la gente quiere que los atienda Cerpa y este problema del gas que es uno de los más sensibles por supuesto mire hablaste del aniversario del sagaz que tiempo tiene ya de fundado 23 años el 12 de marzo del año 2001 se hizo la firma del decreto y entró en vigencia en Gaceta el 16 de marzo del año 2001 es decir que el sábado anterior el 16 de marzo nosotros estamos celebrando nuestro aniversario número 23 y de verdad que lo celebramos trabajando esa es la mejor manera de celebrar de un funcionario público estamos en la calle desplegado tenemos unos programas interesantes ya hemos nombrado parte de ellos también estamos con un programa que se llama Cocinando Seguro que por cierto mañana vamos a estar en la parroquia Luis Hurtado Higuera en el sector del Gaitero ese programa que significa que vamos a las instituciones públicas hacer la mejora del servicio que tengan en la cocina es decir ahí podemos mejorar la cocina mejorar los utensilios que al final están atendiendo un sector vulnerable de esta sociedad en este caso mañana vamos a una escuela que tiene un plan de alimentación y nosotros vamos a garantizar que su cocina funcione para la alimentación de todos esos muchachos que son el futuro de este país Oscar Cepa dice que mira Brisa del Norte necesitamos agua mi espíritu que necesita Brisa del Norte agua, gas, cloaca los proyectos están introducidos no le paran dice Marco Rivero cuando estaba Marco Rivero y la parroquia de Alfonso Vázquez Paola Ferrer que tiene que hacer la señora Paola mira en Brisa del Norte el proyecto también como te lo nombré en Almaguin lo tiene PDVSA que surte toda la parte de atrás del Zambil ahí yo sé que en Brisa del Norte vienen sufriendo porque acuérdate que Brisa del Norte es una comunidad que se crea a partir de la zona industrial norte que estaba presente ahí en esos lados y bueno sufre de muchos problemas nosotros podemos hacer una visita ahí no tenemos ningún problema Paola vamos a cuadrar con nuestro equipo y vamos a estar en Brisa del Norte visitándote y ver la problemática de ahí y como desde esa gas podemos ayudar a que se puedan mejorar los servicios en Brisa del Norte pero fíjense que llegan muchos mensajes por eso que le diga al productor a ver si tenemos ahí que no veo pantalla si tenemos ahí los números de contacto ok perfecto fíjense estimados televidentes me los envío para casa los envío a casa los envío a las colegas que están aquí trabajando y eso yo los reenvío no me cuesta nada reenviar un mensaje pero ese número ese número para qué para la atención al público atención al ciudadano que importante tener estos teléfonos porque sabemos que muchas veces a veces te llaman y no puedes atender porque estás hablando con la vecina estás atendiendo unas llaves porque me ha pasado que te he llamado y a veces no atiendes ya te llamo y es importante saber que los directores la gente a veces está ocupada y mucha gente se molesta a veces uno mismo yo estoy al aire aquí y no puedo atender porque estoy al aire ¿cómo hago para atender? pero ese teléfono es un teléfono directo ¿correcto? usted atiende las solicitudes ¿cómo es el proceso para que la persona acerpa con el teléfono que vemos en pantalla? nosotros tenemos nuestro número de atención al ciudadano que es una atención directa tenemos un call center que funciona en horario de oficina donde usted puede llamar hacer denuncia pedir la incorporación del servicio mira lo importante que esto si usted tiene una conexión inadecuada y usted quiere contribuir con esta ciudad y quiere la mejora continua de los servicios llame y pida la conexión adecuada del servicio y nosotros gustosamente lo vamos a estar atendiendo esos son nuestros números de atención al ciudadano están disponibles de lunes a viernes en horario de oficina cuando no estamos en horario de oficina usted puede dejar un número whatsapp que va a ser contestado al día siguiente sin ningún tipo de problema y eso lo hacen nuestros equipos en el sagaz y estamos prestos y dispuestos a que usted haga una denuncia y personalmente si yo como director de la institución tengo que acompañar su denuncia y hacerme presente en donde está el problema ahí vamos a estar con ustedes solucionando los problemas en esta ciudad bueno muchos mensajes de este acto serp y tienen ustedes el número telefónico verdad que ustedes puedan pero leer la denuncia me dicen estamos leyendo lo que pasa que también yo necesito entrevistar al vocero y la persona que te lea la denuncia yo se las voy a enviar no se preocupen que nosotros los periodistas si no hacemos este trabajo entonces no somos periodistas porque es parte del trabajo del periodista hacerle llegar las denuncias lo que está sucediendo al funcionario público es parte de nuestro trabajo pero tenemos que tener la paciencia como a veces uno dice que son tantos mensajes que nos llegan aquí de Catatumbo me vuelven a escribir bueno ya comentó que iba a ser una visita y otros estos son los de Guasal vamos a leer algunos mensajes de texto y sobre todo calle 89 chicos la de primero de mayo cerca de la escuela Jorge Washington no llega acá a ninguna casa bueno fíjense algo nosotros tenemos dos meses la semana pasada estuvimos en primero de mayo de hecho también hicimos una asamblea por ahí por el sector primero de mayo el mes anterior también con Sagá Batu Parroquia estuvimos en primero de mayo y el mes que viene también vamos para primero de mayo porque primero de mayo tiene un problema particular y los vecinos lo saben en mis redes sociales pueden ver las intervenciones que hemos hecho ahí el tema de las conexiones inadecuadas 70% es lo que hoy en día estamos nosotros estadísticamente denominando que hay de conexiones inadecuadas en los sectores que visitamos que tienen problemas eso quiere decir que de cada 10 casas 7 están conectadas de manera inadecuada y que pasa cuando hay agua en esos sectores perdemos la red porque se llena la tubería de agua porque nosotros trabajamos con algo que llaman termofusión y la termofusión es un cierre hermético un sellado hermético una soldadura una soldadura que tiene esa red esto yo no sé cómo llamarlo usted me lo acaba de decir el término técnico la inadecuada las conexiones eso es robo se pegan allí como para robar eso lo hacen porque no tienen la forma de pagar el servicio o no tienen la forma de que le lleven la conexión a su casa que es lo que sucede allí eso lo hacen o lo hicieron en el pasado porque no había atención no había los mecanismos correctos para hacer las conexiones adecuadas ahí están nuestros números telefónicos llamen atención al ciudadano hagan las conexiones adecuadas paguen el servicio yo estoy seguro que usted por esa conexión adecuada le pagó un marañero 20, 15, 30 dólares y con nosotros no tiene ningún costo sino que usted cancele el servicio mensualmente mira Villa del Sur Parroquia Manuel Danilo el 50% de las casas no tienen gas dice este mensaje saludos seguro es por conexiones inadecuadas y por agua en la red estoy seguro yo digo yo voy a dar aquí una alerta si quieren los vecinos orgánicense llamen al número telefónico y no permitan esas conexiones inadecuadas porque entonces un vecino que haga eso lo está perjudicando usted así es es mi punto de vista y estamos en la disposición miren lo hemos hecho ya en estos últimos dos meses estamos en la disposición de limpiar de conexiones inadecuadas la red de gas de su sector ustedes conocen las conexiones inadecuadas quien las tiene y quienes son los que están haciendo eso llámenos a su sector hacemos el mantenimiento quitamos las conexiones inadecuadas y colocamos conexiones correctas para que usted pueda tener el servicio del gas sostenible a través del tiempo para que tenga calidad de todos los mensajes que me llegaron ah pero los restaurantes no le dicen nada no sé a qué se refiere con esto soy yo Mayra Morán en el barrio La Limpia Norte San Francisco metieron el gas y nunca han servido no hay gas auxilio ayuden por favor en el barrio Limpia Norte San Francisco no tenemos ingerencia ahí atención ¿cómo se llama el de San Francisco? no conozco el de San Francisco Gasur vamos a poner así por cierto que presenta Memoria y Cuenta mañana algunos alcaldes Oscar Serpa y todo el personal de Saga de la prueba Caciquemar agradecido por la solución y corrección de problemas de gas de nuestros sectores porque también es muy hermoso porque siquiera hay gente que de pronto buenos días en el barrio Almagüín no se meten los camiones bueno ya leímos este mensaje y estamos despidiendo más de 25 años sin cara tubería tapada parroquia Manuel Danilo sector La Sonrisa ya lo explico las conexiones ilegales todo ese poco de gente que y fíjate algo y está ese teléfono telefónico para que ustedes llamen y quiero dar un tip de Manuel Danilo nuestras 17 parroquias que atendemos porque como ya lo dije no atendemos San Isidro y es un proyecto a futuro atender San Isidro Manuel Danilo no tiene su gestación es una de las parroquias que no tiene su gestación y se dificulta porque traemos el gas de otras parroquias y cuando hay conexiones inadecuadas nerma el volumen del gas ya hemos hecho trabajos interesantes hemos estado en el Pinar hemos ya hecho siete asambleas ciudadanas en la parroquia de Manuel Danilo y lo importante es que seamos todos maravinos conscientes cuando usted perjudica la red de gas de la ciudad está perjudicando a todos sus vecinos está perjudicando a todo el sector y los mensajes que me lleguen te los envío de una vez y me responde a veces ya voy para allá ya vengo porque esa es la gestión pública y hay que seguir adelante en todo esto con toda esta dificultad muchísimas gracias por venir al programa e informar a la gente y tienen miren recuerden ese número que colocaron en pantalla o ingresen a las redes sociales del sagaz organícese los vecinos y paguen el servicio si necesitan un buen servicio muchísimas gracias Oscar por venir al programa ya está listo Noti 11 y toda la excelente programación del canal 11 del sur le pedimos como siempre Dios creador que aquí tipo de hombres sean mujeres poderosas y poderosos los bendiga infinitamente chao tu participación es muy importante gracias por la sintonía y te invitamos a ver un próximo programa de la hora del café con Gerardo Luces ciao yo a a a p a a a a a ¡Gracias!